Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de G3H1. Vamos a hacer una nueva carreta con Raul777X DXP. Ya os tengo nuestras carretas que ya he ido. Y lo he adelantado. Pero creo que lo he ganado. No lo he ganado. Lo he ganado. No lo he ganado, no lo he ganado. A ver, no lo he ganado. Venga tío. Me he acomodado la farula. Qué bien, qué bien, qué malo, chaval. Tenía que entrar en la casa, tú, guapo. Tenía que entrar. Y ahora que no lo entiendo. Uy, había parkour. Bueno, es una carrera de parkour. Uy, lo que hace. Lo que hace, lo que hace, en verdad. Como me imagino. Uf, qué mala gente. Le he visto, mío, le he visto así. Qué mala gente, mío. Al menos hay puntos de control, pero es porque si no... No tengo el vaso ni el cual. Bueno, pues me la estoy pasando la primera. No me estoy cayendo de una vez. Y ya veo la meta, tío. Eso es muy fácil, ¿no? Ay. Otro. Le voy al punto. Muy fácil. Muy fácil. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ostras! ¡Eh! Lo guapo. Va, aquí se les ha ido un poco para la olla. Lo otro es demasiado fácil, ya. Se les ha ido la olla, tío. Iba a tener que subir este escalón todo el rato. Tío, esto, tío. Uf, esto se me da fatal. ¿Cómo podrás estar? Me da menos confianza, tío. Tío. ¡No! Tío. Lo quiero. Raúl, va detrás mío. Raúl, ¿cómo vas? ¿Dónde está Raúl? No está bien. Vale, aquí tenemos la meta. Aquí tenemos la meta. ¡Wow! Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle al like. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!